Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otra nueva edición de Biotech Life Talks, un espacio, ya sabéis, que organizamos desde Febiotech, la Federación Española de Biotecnólogos, en el que tratamos temas de actualidad científica. Y hoy tenemos a la doctora Laura Lechuga, que nos va a hablar de un tema muy interesante, nos va a hablar de dispositivos biosensores nanotecnológicos para el diagnóstico descentralizado. Para quien no conozcáis a Laura Lechuga, ella es líder del grupo de nanobiosensores y aplicaciones bioanalíticas del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en Barcelona. Ha sido también directora del Departamento de Sensores y Biosensores del Instituto de Microelectrónica de Madrid. Además, es autora de multitud de publicaciones científicas y patentes, es cofundadora de las empresas Espina, Obsensia y Biod. También ha participado en más de 80 proyectos internacionales de investigación, además de ser una activa divulgadora científica. Además, durante la pandemia ha desarrollado un biosensor óptico simple de bajo coste y rápido para detectar la COVID-19. Y bueno, sin más dilación, os dejamos con ella, que nos va a hablar sobre estos biosensores nanotecnológicos. Muchísimas gracias Laura por estar aquí, nos alegramos mucho de contar contigo y todo tuyo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias y muchas gracias por estar aquí escuchándome y sobre todo muchas gracias a vosotros por la invitación. Creo que es muy interesante porque además todo lo que es este trabajo de dispositivos biosensores, pues es quizás una de las ramas en la que la biotecnología pues tiene mucho que decir. Durante mi charla de hoy, pues yo os quiero contar qué son los dispositivos biosensores, sobre todo los basados en nanotecnología y cómo este tipo de tecnología o de dispositivos son muy adecuados para el diagnóstico descentralizado. Y bueno, como estamos en mitad de esta pandemia, pues también os contaré cómo esta tecnología la estamos aplicando para la detección directa, en este caso del coronavirus. Para comenzar mi charla sí me gustaría dejar muy claro por qué, por qué estamos tan interesados en desarrollar estos dispositivos biosensores. Bueno, creo que todos somos conscientes que a día de hoy el diagnóstico clínico, por ejemplo, si no te encuentras bien y tú vas a ver a tu médico de cabecera, ¿no? Y por ejemplo le cuentan, bueno, pues me duele aquí, tengo esto, te hacen una serie de utés así muy básicos, te van a pedir análisis de sangre, análisis de orina, o quizás a alguna serie de técnicas más especializadas, ¿no? Pero todo al final pasa porque todas estas técnicas ya sean unos análisis de sangre, ya sea una PCR, ya sea una colonoscopia, ya sea, por ejemplo, una resonancia magnética nuclear. Es decir, todas las técnicas que tenemos a día de hoy son técnicas muy sofisticadas, son técnicas excelentes, pero todas ellas están prácticamente, se tienen que llevar a cabo en laboratorios centralizados, ya sea en laboratorios de diagnósticos o ya sea un hospital, ¿no? Y además requieren que haya técnicos especializados que sepan llevarlas a cabo, muchas de ellas son muy caras, por ejemplo, una colonoscopia en el sistema público español cuesta 500 euros por paciente. En Estados Unidos una colonoscopia te llega a costar 2.500 dólares, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, afortunadamente los países ricos podemos, digamos, podemos disponer de todas estas tecnologías, pero esto no es así en todo el mundo, especialmente en el tercer mundo. Así que la idea un poco es, ok, tenemos análisis clínicos, tenemos unos análisis realmente de muy alto valor, muy buenos, pero tiene una serie de inconvenientes. Y la visión que tenemos es que en el futuro, en el futuro cercano, yo ahora ya le llamo el futuro post-pandémico, pues evidentemente lo que tenemos que desarrollar son tecnologías donde podamos hacer estos análisis simplemente con unas gotas de un fluido humano. Es decir, imaginaros una gota de sangre, una gota de saliva, una gota de orina, una lágrima, y que simplemente esta pequeña muestra, esta gota, se pueda colocar en un dispositivo portátil, en un dispositivo de análisis portátil, que te va a hacer exactamente lo mismo que se hace en un laboratorio centralizado, pero que te permite obtener ese análisis de una manera muy rápida, muy precisa y muy fiable, ¿no? Quizás el ejemplo más paradigmático de todos estos dispositivos es el biosensor de glucosa, que utilizan millones de diabéticos en todo el mundo cada día, ¿no? Este es el nuevo, no sé si quizás habéis visto, ¿no? La gente en la playa o en la piscina, quizás alguno de los que me estáis escuchando ya estáis usando este biosensor nuevo implantable que la compañía tiene en el mercado desde hace un par de años y que este es un biosensor o uno de estos dispositivos que mediante unas microagujas que están pinchando, ¿no?, en el líquido intersticial, pues te permiten hacer una medida de la glucosa en continuo, que simplemente, pues utilizando este aparatito, que es parecido a un móvil, ¿no?, que lo pasas muy cerca, pues tienes la lectura de cuál es tu concentración de glucosa y además, bueno, pues con una aplicada, o sea, dedicada a que haya en el dispositivo, incluso te puedes decir cuál es la dosis de insulina que tienes de pinchar en cada momento, ¿no? Evidentemente, esto a día de hoy podemos tener todas estas tecnologías portátiles conectadas a través de conexión inalámbrica, de tal manera que los datos se transmitan en tiempo real, ¿no?, a una estación central, a tu médico, es decir, que tú puedas obtener un tratamiento muy personalizado. Así que el futuro lo vemos como este tipo de diagnóstico que se llama descentralizado, es decir, que podamos hacer el diagnóstico en cualquier lugar, en cualquier momento donde lo necesites, pero siempre pensando que hay que fabricar dispositivos que, aunque sean simples de usar, sí que te puedan dar la misma fiabilidad, ¿no?, de las técnicas de laboratorio. Y quizás los dispositivos biosensores son la tecnología más adecuada para este objetivo, ¿no?, para hacer estos dispositivos portátiles de alta fiabilidad que vamos a necesitar y que vamos a necesitar cada vez más en el futuro del diagnóstico. Cuando hablamos de biosensores, me gustaría dejar muy claro lo que es un biosensor, porque, bueno, todos pensamos en un biosensor, pues es un sensor que mide algo biológico y esto es erróneo, esto no es la definición de un biosensor. En un biosensor lo que tenemos es precisamente un sensor físico, digamos un transductor, un sensor en íntimo contacto con una capa de reconocimiento biológico, de tal manera que esta capa de reconocimiento biológico, esta se elige de tal manera que sea selectiva a lo que tú quieres analizar en una muestra compleja. Es decir, que la palabra biosensor significa que tú tienes que unir en el mismo dispositivo, esto me gustaría que quedara muy claro, tienes que unir un sensor físico con una capa de reconocimiento biológico, de tal manera que cuando tenga lugar este reconocimiento biológico aquí al principio, o sea, por ejemplo, una proteína o un anticuerpo que reconoce a su molécula complementaria, su antígeno, hay una serie de cambios físico-químicos aquí en la interfase que el sensor puede leer inmediatamente en tiempo real y te lo va a traducir en una señal cuantificable. Es decir, que este es el concepto de biosensor, bio unido a un sensor físico. Como comentaba al principio, quizás el biosensor más famoso o el más mundialmente utilizado es el biosensor de glucosa. Sé que en muchas ocasiones se le llama medidor de azúcar, glucómetro, pero no es el nombre correcto. El nombre correcto es biosensor de glucosa y precisamente en este tipo de biosensor lo que se utiliza como sensor es un electrodo y lo que se utiliza como capa de reconocimiento biológico son las enzimas, en este caso la glucosa oxidasa. Como sabéis, es una enzima específica que cataliza la reacción de descomposición de la glucosa y simplemente lo que hacen estas reacciones redes, pues el electrodo cuenta cuántos electrones están en movimiento y de aquí sabemos cuál es la concentración que tiene esa persona en su gota de sangre. Su concentración de glucosa, exclusivamente glucosa. O sea, esto se queda muy claro que son biosensores, significa selectividad. Es decir, mides exclusivamente una sustancia e imita una muestra muy compleja, como puede ser la sangre, ¿no? Una gota de sangre, hay multitud de sustancias, pero los biosensores, como este de glucosa, está preparado para medir de forma selectiva, específica y cuantitativa una única sustancia, ¿no? Vamos a hablar que, por ejemplo, el test de embarazo, ¿no? No voy a preguntar quién lo ha utilizado, pero seguro que muchos de los que me escucháis, pues también se puede decir que es un biosensor. Por ejemplo, los nuevos test de la COVID, ¿no? El test de antígeno o el test de anticuerpo, pues todos ellos también están basados en este reconocimiento biomolecular, de tal manera que luego hay una señal óptica, ¿no? A través de anticuerpos marcados que te permiten ver si estás embarazada o no, o en este caso si estás infectado o no estás infectado. Bueno, hay diversos tipos de biosensores que se han desarrollado y algunos de ellos ya son comerciales, no muchos, pero sí que tenemos ya, de hecho, muchos de ellos comerciales. El ejemplo paradigmático, bueno, pues vuelvo a decir, es el biosensor de glucosa, como el nuevo modelo, ¿no?, que ha salido, que ya sea este biosensor implantable, pero cada vez hay numerosas compañías que intentan comercializar estas tecnologías, de tal manera que, como siempre, la idea es tener este dispositivo portátil donde tú colocas tu biosensor y donde puedas hacer esta medida de manera, cuestión, hablamos siempre de segundos o de minutos. Fijaros que para hacer un biosensor, este tipo de tecnología, quizás hay que hacer algo más. O sea, no es solamente colocar tu sensor y colocar tu molécula biológica, sino que, por ejemplo, uno tiene que pensar en hacer un dispositivo completo, ¿no? Es decir, un aparato en el cual, por ejemplo, si vas a colocar una gota de sangre, realmente los biosensores siempre operan con muestras líquidas, por lo tanto, tiene que haber una manera de cómo capturas esta muestra líquida, esta gota de sangre, una gota de orina o una lágrima, ¿no?, y cómo se distribuye en el circuito y llega hasta donde está colocado tu receptor biológico. Esto produce una medida y entonces aquí tienes que tener también una electrónica, si va a ser un dispositivo portátil, tendrás que tener también una batería, una conectividad wifi, es decir, que hay que pensar que aquí no solamente se trata de desarrollar un sensor físico, se trata de elegir unas moléculas biológicas como receptoras, sino que hay que hacer también todo lo que es la ingeniería del dispositivo, ¿no? Veis que se trata de un área muy multidisciplinar porque evidentemente se necesitan desde físicos, químicos, biotecnólogos, ingenieros, pues para ser capaces de hacer el dispositivo completo. Bueno, ya existen muchos ejemplos, lo podéis ver en la literatura, bueno, como os comentaba, ya hay muchos, bueno, no muchos, pero algunos que ya han llegado al mercado, ya todos estamos intentando evidentemente conectarlos con nuestros teléfonos móviles, de tal manera que tú puedas tener tu pointer o tu sensor portátil y que la señal pues vaya a una aplicación que ya la tienes en el móvil y la puedas seguir en la evolución, por ejemplo, de una enfermedad, ¿no? En nuestro área, yo sé que quizás los que me estáis escuchando, quizás sois más jóvenes, pero quizás, a ver, hayáis escuchado hablar, ¿no?, de la película Star Trek, ¿no? Y en esto es que, bueno, en este caso, os comentaba que en esta película, en Star Trek, si os acordáis del famoso Capitán Stock, él llevaba este aparato siempre colgado, que era el recorder T-1, y era precisamente un aparato portátil de análisis, es decir, si alguien se encontraba mal en la tripulación, pues ponían esta gota de sangre de orina y enseguida sabían cuál era la enfermedad, ¿no?, que afejaba a esa persona, ¿no? De hecho, nuestro campo, pues desde hace años le llamamos a nuestras tecnologías como el Medical Recorder, pero luego, con el tiempo, quizás os acordéis más de esta película, una película de culto de la ciencia ficción, Gataka, si no la habéis visto, os recomiendo que la veáis, ¿no?, porque está disponible en Netflix. En esta película, que de hecho el título de la película, Gataka, pues proviene, ¿no?, de las iniciales de las fases del ADN, o Anina, de Mina, de Mina, de Mina, del año 1927, bueno, en esta película la sociedad había evolucionado tanto, ¿no?, que los padres al nacer podían elegir perfectamente, podían depurar, por así decirle, los genes de sus hijos, de tal manera que no tuvieran ningún tipo de enfermedad en el futuro, ni ningún tipo de mutación, ¿no? Y entonces, por ellos que se lo podían permitir, lo hacían, y en esta película, pues no os voy a contar con lo que pasa en el final, pero quizás recordéis, los que lo habéis visto, que la forma de saber quién era de los genéticamente perfectos y quién era de los normales, como todos nosotros, allí en la película se llamaban los degenerados, ¿no?, bueno, pues era poner a la gente en fila y les tomaban estas muestras de orina, o les tomaban un simple pelo, o una gota de sangre, y la ponían en estos dispositivos portátiles, en estos biosensores, y enseguida, en cuestión de segundos, sabían a cuál de los dos grandes grupos pertenecían, ¿no? Es decir, que lo que ya aparece en la ciencia ficción en el año 1997, pues al día de hoy, con todas nuestras tecnologías, las tecnologías de dispositivos portátiles, ya empieza a ser una gran realidad. Bueno, en el campo de los biosensores siempre, todos tendemos a pensar, ¿no?, que biosensores o este tipo de dispositivos está más pensado para el análisis clínico, ¿no? Y esto es evidente que es una de las grandes áreas de la salud, ¿no? Pero evidentemente también lo podemos aplicar, por ejemplo, al control alimentario, en las cosechas, en la contaminación medioambiental, en los océanos, en el agua que bebemos. Es decir, que realmente los biosensores es un área que ha tenido una expansión impresionante y que se esperan, además, pues que sea un negocio, que ya lo está siendo, pero incluso para los años venideros, como podéis ver aquí, de millones de dólares. Pero es más, incluso con lo que ha pasado durante esta pandemia, ¿no? Yo lo que pienso es que en la era post-COVID, este diagnóstico va a ser mayormente descentralizado, ¿no? Como sabéis, a día de hoy, toda la detección de la COVID está pasando por PCR, prácticamente todo, y entonces casi todo el diagnóstico está centralizado en los hospitales, lo cual, o los laboratorios de análisis, lo cual está siendo un auténtico cuello de botellas, ¿no? Así que preveemos que incluso estas cifras se van a quedar un poco cortas de la expansión que van a tener a partir de ahora todas lo que son las tecnologías de biosensores pensadas como diagnóstico descentralizado que incluso te puedas hacer en tu propia casa. Para hacer este tipo de biosensores hay numerosas tecnologías, ¿no? Realmente quizás la tecnología más importante es la tecnología electroquímica, en la cual la gente utiliza simplemente electrodos, y fundamentalmente esta tecnología es la preponderante a nivel internacional porque los biosensores de glucosa utilizan esta tecnología electroquímica. De hecho, esta tecnología a día de hoy se puede comprar, es muy barata, hay muchas empresas que ya te venden todos estos electrodos, y por lo tanto puedes montar biosensores sin necesidad, ¿no? Debes fabricar toda esta tecnología. Una de las empresas principales, ¿no?, que fabrica todos estos electrodos se encuentra aquí en España, en Oviedo, la empresa Dropsense, que vende estos electrodos para biosensores, yo diría que aquí a medio punto, ¿no? Luego, pues también se pueden hacer biosensores, por ejemplo, con nanopartículas, se pueden hacer biosensores magnéticos. Hay una nueva tecnología que hace pocos años que ha llegado, que está basada en papel, ¿no? O sea, algo tan sencillo como decir, bueno, si necesitamos hacer test descentralizado y hacer test, por ejemplo, imaginaros en África o en otros emplazamientos, pues algo que sea muy barato. ¿Y qué es lo que es más barato? Bueno, pues lo más barato es el papel, ¿no? Con lo cual se pensó en hacer estos tipos de biosensores basados en estos papeles o celulosas especiales, de tal manera que lo que se hace es embeber, ¿no?, dentro de la celulosa, dentro del papel, una serie de nanopartículas que ya están funcionalizadas, ¿no?, con este receptor biológico, de tal manera que, por ejemplo, este que estáis viendo aquí, simplemente hay que poner unas gotas de orina, las gotas de orina fluyen por capilaridad, ¿no?, dentro del papel y si eso está pensado para un test de HIV, si la persona tiene el virus, pues se uniría, ¿no?, porque tiene estos anticuerpos específicos que están colocados dentro y simplemente se produciría este cambio de color, ¿no? En estos test lo que se hace ahora es sacar una foto con el teléfono móvil y luego mandarlo a un laboratorio, a una estación central donde te darán el resultado enseguida, ellos analizan los colores, la escala de colores, y en cuestión de unos minutos recibes un mensaje en el móvil donde te dicen si estás infectado o no. Os cuento como curiosidad que esta tecnología se desarrolló gracias a la financiación de la Fundación Gates, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Y allí, bueno, hicieron todos los ensayos y la tecnología fue fantástica, e incluso ellos calcularon que un test para la HIV iba a costar tan solo 3 céntimos de dólar, o sea, realmente algo baratísimo, ¿no? Cuando terminaron todas las pruebas, pues se marcharon a África ya para implementarlo, ¿no? Y allí se encontraron con la sorpresa que no funcionaba, ¿no?, que estos biosensores no funcionaban y simplemente fue algo, quizás un detalle tan pequeño, tan niño, que no tuvieron en cuenta que era la humedad relativa, es decir, la humedad relativa que hay en África en estos países eran muy diferentes a la de Estados Unidos y los papeles se secaban, se secaban tanto que era imposible, ¿no?, que penetrara la orina y que llegara hasta las nanopartículas y que llevaban estos receptores biológicos. Se secaban, se están intentando readaptar esa tecnología para poder llevarla al mercado de nuevo. En nuestro caso, quiero comentar también un poco lo que nosotros hacemos, que hacemos aquí en España en este tipo de tecnología. Nosotros utilizamos la luz, ¿no? Usamos la luz, ¿ves?, porque pensamos que la luz es una forma muy elegante, ¿no?, de medir y sobre todo porque cuando tú haces interaccionar las biomoléculas con luz, puedes conseguir un alto nivel de sensibilidad que no se consigue de ninguna otra manera. Especialmente si además esta interacción, pues la llevamos a la nanoescala, ¿no? Por lo tanto, lo que usamos son unos dispositivos como este que veis aquí, que llamamos guías de onda. Imaginaros que esto sería muy parecido a una fibra óptica, ¿no? Y todos sabéis que en una fibra óptica la luz está siempre confinada, ¿no?, en el interior de la fibra, porque el material de lo que está hecho en la fibra tiene un lince de refracción superior a las capas que lo envuelven, de tal manera que la luz que va por dentro, pues cuando llega a los bordes, ¿no?, pues encuentra algún material de menor lince de refracción y no puede salir de bota adentro, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros analizamos cómo va esta luz, ¿no?, en el interior de la guía de ondas, pues la luz no va exactamente confinada, sino que siempre hay una parte que tan solo son unos pocos nanómetros que salen por la superficie, ¿no?, de tal manera que entonces nosotros podemos ver la interacción dentro de esta onda de luz que tan solo sobresale unos 100 o unos 100 a 500 nanómetros, cómo interacciona con las biomoléculas específicas. Y esto nos permite ver en tiempo real cualquier evento biológico, por ejemplo, cómo un anticuerpo reconoce a su antígeno o cómo una cadena de ADN se puede hibridizar con su complementaria. Bueno, esto no os voy a contar en detalle la física que hay detrás, porque ya sé que sois biotecnólogos, pero simplemente comentar que esta luz pequeña, esta parte de la luz, ¿no?, que sobresale, que le llamamos, con un nombre quizás sugerente, nos llama onda adolescente, esta pequeña luz que sobresale en la superficie, que es donde colocamos nuestras proteínas, pues la podemos hacer, o sea, lo podemos excitar de diferentes formas, por ejemplo, utilizando capas de oro de tan solo 45 nanómetros de espesor. Aquí veis esta onda de luz y veis cómo las moléculas están dentro de esa zona de esa onda de luz. Nosotros podemos hacer también incluso a nivel de nano cosas como el oro, por ejemplo, hacemos nanodiscos de oro, son nanorecillas, son nanoagujeros. Y es aquí, también concentramos esta onda de luz y es donde colocamos nuestras moléculas biológicas. Bueno, una cosa es hacer el sensor y, como veis, pues luego hay que hacer un dispositivo completo donde hay que colocar una microfidrica, aquí tenemos algunos de un canal, otros microchips donde tenemos cuatro canales. Me gustaría que veáis los tamaños, ¿eh? Los tamaños en los cuales trabajamos, que, por ejemplo, aquí hay cuatro sensores, un extremismo a chip y fijaros el tamaño con el que podemos trabajar. Eso quiere decir que cuando trabajamos con chistas pequeños, las muestras que vamos a usar de los pacientes van a ser siempre a nivel de gota, ¿no? Esto es muy importante que se visualice, ¿no? Que realmente podemos hacer análisis a nivel de gota de la muestra de un paciente, ¿no? Y luego tenemos otros tipos de biosensores, que estos son, por ejemplo, los que estamos utilizando para COVID-19, en la cual pues tenemos este mismo concepto de que la luz viaja por el interior y que los fabricamos en formato de microchips, ¿no? Como esto que veis aquí. También lo fabricamos todo en las alas blancas de fabricación que tenemos aquí en Barcelona y cada uno de estos microchips, como este que veis aquí, pues tiene 20 biosensores en paralelo, ¿no? Simplemente hacemos pasar la luz y la luz pues va interaccionando con las biomoléculas. Nuestros sensores tienen una altura de tan solo 3 nanómetros, algo que evidentemente no lo podemos ver ni siquiera sin prevista ni con microscopios ópticos en el laboratorio. Lo podemos ver con técnicas como microscopía de puertas atómicas. Y, bueno, veis aquí, por ejemplo, lo de los chips, donde tenemos estos 20 biosensores en paralelo y, bueno, los dispositivos luego de análisis que también fabricamos. Quizás una de las partes más importantes, ¿no?, dentro de un biosensor y quizás aquí es donde está en juego la biotecnología, es precisamente cómo anclar, fijaros los tamaños que yo os he enseñado, ¿no? Los sensores, pues unos son de oro, otros son de silicio, pero, bueno, son sensores físicos, ¿no? Y ahora yo tengo que anclar mi receptor biológico, ¿no? Tengo que anclar, ya bien sean anticuerpos, a veces anclamos proteínas, otro tipo de derivados proteicos, pues anclamos sondas de ADN o sondas de ARN. Es decir, que tengo que saber muy bien cómo anclar mi receptor biológico. Y esto quizás es uno de los pasos más complicados y más difíciles cuando trabajamos con biosensores, ¿no? Por ejemplo, si usamos anticuerpos, como sabéis, los anticuerpos son macromoléculas en las que solamente reconocen a su antígeno complementario en esta secuencia de aminoácidos, ¿no? Que están en los PAPs arriba y por lo tanto yo cuando inmovilizo mi anticuerpo tengo que preocuparme de que quede bien orientado, ¿no? No que me quede de esta manera. Pero ya no solamente que me quede bien orientado, ¿no? Yo tengo que anclarlo con un enlace covalente para que no salga de la superficie, tengo que darle cierta flexibilidad, tengo que ver cuántos puedo colocar para que no se estorben unos a otros, ¿no? Es decir, que realmente todas las técnicas de lo que llamamos biofuncionalización superficial de los sensores es quizás bastante compleja porque tienes que pasar, tienes que activar químicamente, tienes luego que ver cómo mantener, ¿no? La densidad, la funcionalidad de todas estas proteínas o de tus cadenas de ADN, depende de lo que estés utilizando. Y luego para complicar más la historia, claro, tú quieres medir con muestras reales, ¿no? Y como sabéis, las muestras reales, bueno, tienen de todo, ¿no? Imaginaros las orinas, son orinas, por ejemplo, cada paciente tiene una harina diferente, con diferentes densidades, con diferentes componentes, incluso la sangre también es diferente. Y bueno, cuando queremos trabajar con muestras complejas que no queremos ni limpiarlas, ni hacerles absolutamente nada, pues uno tiene que preocuparse muy bien en su sensor de colocar muy bien estos receptores biológicos, espaciarlos adecuadamente, colocarlos mediante enlace covalente para que no se vayan, ¿no?, de la superficie del sensor, y luego hay que bloquear muy bien todo el sensor para prevenir absorciones no especificas, es decir, que todo lo que tú no quieras que sea reconocido, todas aquellas componentes que te pueden estropear o que pueden envenenar tu sensor, las tienes que repeler, ¿no? Y bueno, pues esto empleamos una serie de técnicas que son complejas y que son muy tediosas de hacer, pero gracias a eso, pues tienes unas superficies biosensoras que van a ser totalmente selectivas a poder analizar además en nuestras reales, ¿no? Y por ejemplo, os cuento algunos proyectos que nosotros hemos realizado, por ejemplo, uno muy interesante, todavía está sin terminar, pero que a mí me gusta especialmente, que es cómo podríamos llevar a cabo una detección precoz del cáncer de colon, ¿no? Como sabéis, en el diagnóstico actual, pues primero se hace un test, ¿no?, para ver si hay una sangre oculta a veces, si esto da positivo, pues generalmente al final la única técnica para ver la diabetes es la colonoscopia. Y sabéis que la colonoscopia, bueno, pues es una técnica invasiva, ¿no? Y a veces cuando te la hacen ya estás en unos estadios un tanto avanzados, ¿no?, del cáncer. En el caso del cáncer colorectal, este es uno de los pocos cáncer que tiene una reacción inmunológica, ¿no? Es decir, que las primeras células cancerosas, en este caso, en este tipo de cáncer, empiezan a emitir una serie de lo que se llaman unos antígenos, ¿no?, asociados a este tumor. Claro, estos antígenos empiezan a circular en nuestra sangre. En el ecosistema inmunitario, se pone en marcha y empieza a fabricar anticuerpos, o sea, que anticuerpos específicos, ¿no?, para asociarse o aniquilar a estos antígenos. Esto quiere decir que si nosotros somos capaces de ver la presencia de estos autoanticuerpos en la sangre de una persona, quiere decir que ha comenzado un proceso canceroso. Ahí ha identificado varios de estos antígenos asociados al tumor, como estos que veis aquí. Entonces, nosotros hemos estado midiendo con nuestros biosensores y cuantificándonos la presencia de estos autoanticuerpos, tanto en plasma como en suero de pacientes, ¿no? Nuestros biosensores, que lo que permiten medir, siempre a niveles incluso de muy pocos nanogramos mililitros, pero si incluso podemos llegar a los centogramos, ¿no?, por mililitro. O sea, estamos hablando siempre del nanomolar, picomolar y en muchos casos centomolar, ¿no? En este caso, lo importante es ver que si realmente los autocuercos están, quiere decir que esa persona ha comenzado ese proceso de cáncer. Hay datos clínicos que sugieren que este proceso incluso empieza hasta 3 y 4 años antes de que el cáncer se pueda diagnosticar mediante una colonoscopia clínica. Así que en este caso, pues, nuestro, digamos, sueño sería poder contribuir a hacer un point of care, o sea, un biosensor, de tal manera que con una única gota de sangre, pues, podamos ver la presencia de estos autoanticuerpos para diferentes antígenos asociados a este tumor y podamos decir si esa persona está comenzando el proceso. Además, comenzando, ¿no? Es decir, que estaríamos quizás en el momento propicio, ¿no?, para poder conseguir vencer a este cáncer, ¿no? Y quizás evitar, ¿no?, la colonoscopia en el futuro. Otro ejemplo que os puedo poner es otro biosensor que se ya está terminado en el cual es un biosensor para medir en una gota de orina saber quién ha tomado y quién no ha tomado gluten, ¿no? Sabéis que, desgraciadamente, las personas que sufren de celiaquía, pues, estas personas no pueden comer gluten porque incluso pequeñas cantidades pueden provocar problemas muy serios, ¿no? Generalmente no hay ninguna terapia, no hay ninguna solución a esta enfermedad, es una solución de datos inmunes y, por lo tanto, la única posibilidad es que tienen que estar de por vida, ¿no?, con una dieta libre de gluten, ¿no? Sin embargo, esto es muy difícil, ¿no? La mayoría de los celíacos pues se salta en la dieta pero además esto puede haber contaminaciones cruzadas, por ejemplo, puedes ir a un restaurante y te dicen que no lleva gluten pero puede haber una contaminación cruzada que no hay. Y también es problemático, por ejemplo, con los niños, ¿no? Niños en guarderías, en colegios que es difícil llevar el control de lo que puedan comer con sus compañeros o con sus amigos, ¿no? Entonces, este biosensor, lo que hacemos es ver cuando tú comes gluten, ¿no? Pues el principal componente es la riadina y cuando digieres la riadina, ¿no? Hay un péctido que de tan solo 3 y 3 mes que acaba apareciendo en la orina. Este péctido es resistente a la digestión, quiere decir que si te aparece en la orina quiere decir que has comido riadina y por lo tanto has comido gluten, ¿no? Y lo que hemos hecho en colaboración con una empresa en Sevilla, Biomedal, la sociedad limitada en Sevilla, ellos tienen unos anticuerpos totalmente, anticuerpos monoclorales totalmente específicos que se unen con este péctido y lo que hemos desarrollado es un biosensor que nos permite precisamente ver la presencia de ese péctido. Y como podéis ver aquí, pues podemos medir incluso el péctido a niveles de tan solo, bueno, prefierta un nanogramo por mililitro, ¿no? Pero es que incluso utilizando orina, 100%, es decir, que tomando la orina igual de la persona que sea, igual de la densidad, da igual como sea esa orina, haciéndola pasar por el biosensor y, bueno, me gustaría comentar aquí, orina tal cual, ni se filtra, ni se diluye, nada, o sea, orina 100%, nosotros podemos ver quién tiene, quién ha comido gluten y quién no, y quién no, ¿no? Y vea, por ejemplo, podéis ver aquí dos pacientes con una dieta libre de gluten y le vamos dando pequeñas cantidades, estamos hablando de miligramos, y como en pocas horas nosotros ya podemos ver la presencia, con nuestro biosensor, la presencia de este péctido, entonces, estamos viendo, pues, que esto podría ser un dispositivo, digamos, un poco más sofisticado, pero quizás parecido a lo que es un test de embarazo, ¿no? y entonces simplemente, pues, llegar a casa, pongo unas gotas de orina, y el aparato te dirá, pues, usted ha tomado tanto, tiene este valor de este péctido, lo cual podemos saber incluso cuánto gluten ha comido esa persona, ¿no? Y, bueno, que sepamos, es el primer sensor no cuantitativo que realmente te permite controlar cuánto, cuál es la cantidad de gluten que ha tomado una persona celíaca. Algunos otros que hemos hecho, por ejemplo, también controlar el nivel de sintoma de anticoagulante, como sabéis, que quizás este es un anticoagulante oral que muchas personas por sus patologías descansadamente tienen que tomar casi de por vida, ¿no? Y el problema que tiene es que estos son, bueno, sustancias químicas que tienen un margen terapéutico muy estrecho, es decir, que si tomas una dosis muy baja y un riesgo de coagulación, si te pasas en la dosis hay un riesgo de hemorragia, ¿no? Pero como tiene este margen terapéutico, tan pequeño, pues la verdad que es muy difícil controlarlo, ¿no? Entonces realmente para estas personas tampoco puede que estar yéndose al hospital o a un laboratorio de análisis a que le hagan un análisis de sangre continuo y lo mismo pues hemos desarrollado también un biosensor en el cual pues utilizando unos anticuerpos específicos, en este caso de la molécula del síndrome, pues nosotros somos capaces de no solamente ver la presencia sino como decía cuantificarnos, saber cuál es el nivel que tiene cada persona o sea, cada momento en el plasma del paciente incluso con 100 microlitros pues somos capaces de medir y de controlar, ¿no? Cuál es la concentración que tienes en cada momento en la sangre, ¿no? Pues podría llegar a ser parecido pues como al biosensor de glucosa, ¿no? como un pinchazo o una gota de sangre pues el paciente pueda saber cuál es su concentración en cada momento. Hemos trabajado también mucho en infecciones, como sabéis el problema de las infecciones es cada vez más grande y más acuciante, ¿no? porque, bueno, evidentemente estamos en mitad del COVID y tenemos este problema con un virus pero como sabéis también uno de los grandes problemas que tenemos a nivel mundial son las bacterias multiresistentes, ¿no? Y esto va a ser, nosotros lo llamamos la pandemia silenciosa porque ya está previsto que para el año 2050 incluso va a morir más gente debido a estas bacterias multiresistentes que al cáncer, ¿sabes? Es realmente impresionante el aumento de muertes cada año que vamos observando en los hospitales por la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, nosotros intentamos con nuestros nanobiosensores pues ser capaces de en muestras, igual en muestras de gota de los pacientes, identificar, primero saber qué bacteria es la que le está atacando, ¿no? Y luego, en caso de que identifiquemos la bacteria, pues también podemos ver su perfil de resistencia a antibióticos, ¿no? Y ya tenemos trabajo donde, bueno, pues de nuestro trabajo donde demostramos cómo el biosensor es capaz de llegar a medir incluso niveles de 8 CFU por mililitro. Estamos hablando de que algunas de nuestras tecnologías incluso pueden llegar a detectar una única bacteria en cuestión también de pocos minutos y de hecho hemos desarrollado incluso algunas tecnologías casi como un poema como este que veis aquí donde ya nos hemos ido incluso a la droga, al hospital y donde utilizando tan solo, atención, 10 microlitros, ¿no?, del suero de los pacientes, pues nosotros somos capaces de procesar estas muestras, de medirlas y estratificar, por ejemplo, de personas sanas, o sea, que no están infectadas y personas que están ya entrando en sepsis. o sea, que realmente con análisis, como digo, 10 microlitros en menos de 30 minutos. Como sabéis, la detección de sepsis a día de hoy es un gran problema porque de nuevo tienen que transportar todas estas muestras a los laboratorios clínicos y a veces el análisis puede tardar incluso hasta varios días, ¿no? Y bueno, os cuento también ya otro ejemplo, detección rápida de tuberculosis, otro de los biosensores que hemos desarrollado en el país europeo. Podéis ver aquí de nuevo el tamaño de los microchips que empleamos. Dentro de este microchip hay seis biosensores que están aquí y aquí lo que hacemos es detectar la presencia para saber quién tiene una infección por tuberculosis activa, pues lo que vemos es la presencia en orina de un biomarcador que se llama LAM, que es un lipopolisacárido que está presente en la pared bacteriana y solamente está presente en las personas que están infectadas con una tuberculosis desactiva y bueno, con estos biosensores de nuevo utilizando un anticuerpo monoclonal específico ¿no? Y colocándolo muy bien y funcionalizando muy bien nuestra superficie para repeler ¿no? Cualquier otra sustancia que haya en la orina pues nosotros somos capaces de llegar a medir la presencia de esta molécula con motivo pequeñísima como veis aquí a niveles incluso de pictogramas ¿no? Pero es más que lo importante no es solo lo que se hace en el laboratorio sino realmente llegar a las muestras reales de pacientes ¿no? Y aquí hay 20 muestras de testimonial de Tanzania tanto de personas infectadas como no infectadas y podéis ver aquí claramente como el biosensor distingue claramente claro, cuando te mandan las muestras no te dicen cuáles son las que están infectadas y las que no y podemos ver aquí claramente con nuestro biosensor como las que no están ponernos a ninguna señal pero las personas que están infectadas rápidamente usando de nuevo estas rotas de orina pues podemos ver quién está infectado con una sensibilidad prácticamente del 100% ¿no? Fijaros que es un test de tuberculosis rapidísimo ¿no? O sea, pones unas rotas de orina y en cuestión de unos minutos no solo te decimos estás infectado o no sino que además cuantificamos cuál es el valor de este biomarcador en la orina y bueno nosotros hemos desarrollado muchísimas aplicaciones que las podéis ver en nuestra página web y en las numerosas publicaciones porque vamos a poder con biosensores con estas tecnologías pues puedes cubrir muchos campos en biotecnología puedes cubrir desde lo que son biomarcadores proteicos por supuesto puedes medir todo lo que sea ADN ARN nosotros epigenética microRNAs o sea se pueden hacer muchísimas cosas y también no olvidar que también es muy aplicable al medio ambiente y que hay numerosas aplicaciones de biosensores dirigidas fundamentalmente a la contaminación medioambiental ¿no? que como sabéis son los grandes problemas que tenemos a nivel mundial y nada solo para terminar os cuento unas pinceladas de lo que estamos haciendo en diagnóstico de la COVID-19 a día de hoy es un último que contar quizás en este foro pero ya sabéis ya todos conocemos al famoso SARS-CoV-2 y ya todos sabemos que es un virus de ARN que tiene una secuencia específica de este virus luego pues tiene una serie de membranas y de una serie de proteínas como la proteína Spike que es la que está a la espícula que es la que está alrededor y que las dos técnicas fundamentales para detectar una infección de COVID-19 o bien hacemos esta detección mediante el material genético mediante el ARN o bien detectamos el virus en sí o los antígenos en el virus estos son los dos métodos directos luego también está este método indirecto que es la prueba serológica la detección de anticuerpos las monoglobulinas que ha generado el paciente a consecuencia de la infección pero recordad que esta es una forma indirecta o sea las dos primeras son la forma directa de ver si una persona está infectada sabéis que a día de hoy bueno pues todo la posibilidad de que sean material genético se hace mediante test PCR como sabéis son técnicas muy precisas son muy fiables pero tienen el inconveniente de que son lentas de nuevo son de laboratorio requieren personal especializado en recibos muy especializados y luego hace meses que ya han empezado a llegar estos test incluso biosensores no rápidos el test de antígeno y los test serológicos me imagino que ya muchos de vosotros habéis hecho algún test de antígeno en un test serológico y de nuevo son muy rápidos son muy baratos pero hay que tener cuidado porque su sensibilidad es baja y además esto solamente te van a decir sí o no o sea estás infectado o no o has pasado la infección o no pero no te cuantifican o sea nunca te van a dar por ejemplo el valor de la carga viral esto es sumamente importante ¿no? para ver la evolución de la enfermedad y luego la sensibilidad tampoco es tan buena pero de antígeno pues los mejores llegan a una sensibilidad del 90% pero no todos ellos ¿no? entonces nosotros nos planteamos que además todas las tecnologías de diagnóstico que se están empleando a día de hoy son importadas es decir en España no se fabrica absolutamente ningún test de estos que estáis aquí viendo ni siquiera las PCR sabemos hacer PCR pero prácticamente reactivos todo viene de fuera entonces nosotros nos planteamos bueno pues hacer un nanosensor portátil ¿no? para el diagnóstico de la COVID que te permita que sea no solamente rápido sino también preciso la sensibilidad llegue al 100% y que te dé el valor de la carga viral ¿no? y bueno nos resumo o sea resumo solamente cómo funciona pero ya lo he contado un poco antes ¿no? que utilizamos esta tecnología con los microchips que os he enseñado antes de tal manera que bueno la luz va viajando en nuestros microchips ¿no? y simplemente colocamos unos anticuerpos específicos en este caso está la preciera de la espícula y cuando están los coronavirus presentes se unen de tal manera que la luz que viaja pues sufre un cambio en este caso un cambio de velocidad que nosotros medimos a la salida del dispositivo de forma muy rápida ¿no? y bueno tenemos tres aproximaciones estamos haciendo la detección directa del virus como os acabo de contar pero también estamos haciendo un biosensor para identificar la RN del virus de tal manera que en este caso sí tenemos que fragmentar el virus y ver sus secuencias específicas pero en nuestro biosensor no necesitaríamos PCR por lo tanto podríamos también medir o sea sería un test un test genético pero que no necesita hacer PCR ¿no? y también estamos haciendo la detección de anticuerpos serológicos es decir un test serológico también con la misma tecnología de biosensores ¿no? y bueno para terminar os enseño los principales resultados que tenemos a día de hoy bueno pues a día de hoy ya hemos terminado este biosensor para test serológicos de tal manera como lo veis aquí hemos ya comprobado ¿no? que este nuevo sensor tiene un 100% de sensibilidad y de selectividad es que en 15 minutos tenemos los resultados lo más importante es cuantitativo hemos llevado a cabo una validación clínica muy importante con muestras del hospital Clínic y el hospital Valdebron aquí en Barcelona veis aquí os enseño algunos resultados los que tenemos tenemos muchos más de pacientes veis por ejemplo aquí que los controles ¿no? a las personas que no han pasado una infección pues no se ve absolutamente nada y en este caso las personas que han pasado la COVID ¿no? y que bueno veis aquí como nosotros somos capaces de cuantificar ¿no? el nivel de inmoglobulinas que cada sistema inmune de cada uno de estos pacientes es incapaz de producir ¿no? esto sería muy importante por ejemplo de caer en la vacunación ¿no? porque las personas que han tenido una respuesta inmune muy fuerte muy potente bueno pues quizás podrían ser los últimos ¿no? en vacunarse quizás las personas que han tenido menos respuesta pues sabría también que no es la vacuna no lo hace posible y en el caso del nanos biosensor que hemos desarrollado para detectar los antígenos en este caso nosotros detectamos el virus completo el SARS-CoV-2 pues ya hemos probado que tenemos un 100% de sensibilidad y de selectividad en 15 minutos somos capaces que ya veis algunas medidas de nuestro laboratorio y al SARS-CoV-2 que desactivamos previamente desactivado quiere decir que dañamos su ARN para que no sea infectivo pero las partículas de virus se mantienen intactas y estamos ahora mismo incluso a niveles de detección por debajo de las 50 por mil litros o sea 50 partículas virales por mil litros y ahora mismo pues estamos haciendo la validación clínica nosotros estamos intentando hacer esta validación en salida o sea que directamente sería una muestra como más fácil de obtener de los pacientes que bueno pues también me gusta comentar que quizás podría llegar a ser las primeras tecnologías que fabricamos de atentación aquí en el país para la COVID-19 bueno solo como veis un poco esta es nuestra idea de lo que podría llegar a ser el aparato que llegara al mercado ¿no? que realmente tenemos aquí nuestro biosensor nuestro microchip ¿no? y realmente pues simplemente sería colocarlo en un aparato de medida y que en 20 minutos pues te pueda dar un resultado positivo o negativo y además pues te cuantificaría ¿no? además nosotros también colaboramos en este proyecto europeo un COMBAT pues lideramos este proyecto europeo donde la idea además es que el dispositivo a partir de unos dentro de unos meses también empezaremos a ayudar a muchos compañeros del proyecto a llevar a cabo las laberes de vigilancia ¿no? de la presencia de coronavirus en murciélagos para la prevención de conflictos futuros ¿no? que es cierto el dispositivo portátil puede ayudar también en la vigilancia epidemiológica si queremos que eso pues sea bastante importante porque nos pueda venir en el futuro ¿no? y bueno simplemente yo pienso que el futuro el futuro del diagnóstico pasa por el diagnóstico descentralizado con biosensores de todo tipo biosensores que nosotros llamamos FEMASCARE que se puedan utilizar en cualquier lugar en cualquier momento un poco la idea es como la que veis en este vídeo que te haya preparado un biosensor pues para cada patología o para cada infección en cada tipo de virus y simplemente tengas una maquinita un común donde lo puedas insertar y en cuestión de unos pocos segundos unos pocos minutos pues tengas una respuesta directamente en tu móvil ¿no? de cuál es ese nivel de infección o qué es lo que es lo que le está pasando ¿no? y bueno yo os voy a recomendar también que veáis lo que no se debe de hacer en el campo de los biosensores esto es una verlo en este es un documental en HBO que si os alguno ya lo habéis visto de que se llama de esta de la empresa Teranos ¿no? que es una compañía de biblioteca multivillonaria de base multivillonaria ¿no? y su fundadora Elizabeth Forbes y bueno no os lo voy a contar ¿no? ustedes que ya vierais para que veáis lo que no se puede hacer en el campo que es perder ideas y no realmente llevarlas a cabo y bueno que además fue todo un fake completo esta presa y no espero que esta persona incluso está en el cárcel pero os vamos a decir que vierais lo comentar y bueno para terminar simplemente os comento que este tipo de trabajo cuando hablamos de biosensores después nos cae de la conchips a este tipo de tecnologías pues al final hay que hacerlo en un ambiente en un grupo con tecnologías multidisciplinares ¿no? es decir que nosotros aunamos por ejemplo pues expertos en biotecnología biología químicos ingenieros de telecomunicaciones ingenieros biomédicos matemáticos informáticos dentro del mismo grupo ¿no? para poder hacer pues este tipo de desarrollo tan multidisciplinar ¿no? y bueno ya acabo aquí mi charla y todo lo que queráis preguntas o discutir o comentar algún aspecto pues yo estoy aquí para lo que queráis muchas gracias por vuestra atención virtual muchas gracias Laura bueno pues ahora es vuestro turno cualquier pregunta comentario que tengáis lo podéis dejar en los comentarios de Youtube y nosotros lo trasladaremos a Laura hay algunas preguntas ya como partiendo de los dispositivos basados en microfluídicas ¿verías posible hacer sensores multiusos? es decir que pudieras cambiar el sensor pero usando el mismo dispositivo sí igual es una pregunta muy interesante porque hasta ahora como sabéis en el diagnóstico clínico siempre se piensa alguna medida en la tiro ¿no? ¿sabes? si tiro el sensor completo es lo que está pasando con los biosensores de glucosa que los diabéticos hacen el análisis y lo tiran a ver nosotros en los laboratorios sabemos reutilizar sabemos limpiar sabemos reutilizar de hecho cuando nosotros unimos antígenos de anticuerpos o DNA nosotros sabemos digamos romper este enlace y volver a reutilizar incluso la capa receptora ¿no? y si no sabemos limpiar completamente toda la parte biológica la parte química es re usar el dispositivo ¿no? hasta ahora a nivel clínico se no te lo permite ¿no? porque piensan que bueno como estás utilizando los matas de pacientes que pueden ser infecciosas ¿no? pero tienes que tirar pero yo creo que a raíz de lo que ha pasado con la COVID-19 el claro estos miles y miles y miles de análisis que se están haciendo al día todos estos test de antígenos de anticuerpos ¿no? todo se está tirando y esto va a ser un daño medioambiental impresionante ¿no? de cara al futuro a todos estos residuos que estamos generando entonces yo creo que sí que a partir de que cambia la mentalidad hay que no sé incluso yo yo visualizo porque la empresa que venda estos sensores los tendrá que una vez que se use los tendrá que reciclar volver a llevárselos a su factoría y reciclarlos eso es como lo veo o sea que la respuesta es si se pueden reciclar si se pueden reutilizar hay que limpiarlo y hay que saber hacerlo y hasta ahora bueno pues en análisis clínico no se había permitido pero yo creo que a partir de ahora hay que pensar también en el daño medioambiental por ejemplo en medioambiente si te lo permiten es decir que un biosensor tú lo puedes limpiar y reutilizar muchas veces si el análisis es medioambiental no es clínico claro realmente falta incluso regular esto en la clínica porque es muy nuevo bueno sobre todo yo creo que a lo que ha pasado con la COVID es que el daño medioambiental no sé va a ser también tremendo claro efectivamente luego también preguntan si los sensores basados en proteínas o anticuerpos son estables y de qué forma se mantiene la integridad del sensor bueno esto es muy buena pregunta bueno como sabéis los anticuerpos bueno pues tienen sus ventajas porque la selectividad que te proporciona un anticuerpo es algo exquisito incluso se han intentado pues hacer tipo de aproximaciones pero al final al final como los anticuerpos iba a decir que no hay casi nada pero claro el problema es que los anticuerpos son moléculas lábiles que de hecho nosotros las usamos una vez las intentamos regenerar pero al cabo dos o tres ciclos de regeneración pues ya se te van estupeando y no los puedes volver a usar luego claro cuando los arcas en estos microchips como los arcas mediante química enlaces covalentes a la idea por ejemplo como los preservas porque esto funciona realmente lo tenemos en líquidos para que estén bien nosotros sí hemos desarrollado algunos métodos que nos permiten una vez que está ya anclado y todo el biochip todo funcionalizado tenemos métodos de iba a decir de secado no sé exactamente de secado y empaquetado pero no los no digamos que lo estamos protegiendo como secreto industrial y no los comentamos pero sí se puede hacer la respuesta es que sí hay técnicas para hacerlo y sí se puede preservar perfecto luego otra pregunta sería como que da la sensación de que estos bueno la nanotecnología avanza mucho en cuestión de investigación pero luego estos avances no se trasladan a la práctica clínica real es decir vas a un hospital y no te tratan con la frecuencia que se debería no se usa con la frecuencia que se debería o con el nivel que se está avanzando desde la investigación como que va hay un hay un lapso un retraso entre lo que avanza desde la investigación hasta la aplicación real de esta tecnología esto es así como se podría solucionar sí esto es así me parece una pregunta excelente no sé quién la ha hecho pero es una pregunta excelente porque esta es la realidad esta es la realidad que tenemos hay como dos motivos bajo mi punto de vista por una parte porque muchos investigadores o en ciencia pues están más preocupados de desarrollar la parte científica de sus publicaciones que al final es lo que te valoran y gracias a los cuales consigues un puesto de trabajo y no tanto en la transferencia de tecnologías o por una parte luego tenemos el problema de las grandes hasta ahora las grandes compañías de diagnóstico que tienen el diagnóstico muy bien copado por así decirlo en todas sus grandes instalaciones y claro este tipo de tecnologías portátiles que puedas usar en cualquier sitio como que no les gusta mucho porque les puede hacer una importante competencia y entonces siempre han intentado que esas tecnologías no lleguen al mercado o sea están estos dos factores pero es cierto que y luego hay otro más que claro como veis son tecnologías que necesitas saber pues tanto la parte de física como de ingeniería como la parte bio como integrar estas moléculas y bueno pues hay que tener un conocimiento una visión muy multidisciplinar para llevarlo a cabo entonces yo creo que pues esta conjunción de factores ha hecho que al final pues sean tecnologías que muchas de ellas pues se quedan en nuestros laboratorios en los cajones por así decirlo cuando como veis algunas de las que he enseñado están totalmente terminadas y validadas clínicamente pero claro uno coge el ejemplo de lo que ha pasado con el biosensor de glucosa y este biosensor bueno hay que ser conscientes de que ha salvado la vida a cuantas millones de personas porque antes de que no existiera el biosensor de glucosa los diabéticos prácticamente no podían controlarse para nada ¿no? cuál es su nivel de glucosa ni cuánta insulina debían de pincharse ¿no? entonces yo creo que ahora es el momento de que reflexionemos de que esto tiene que acabar y de que estas tecnologías no se pueden quedar en los laboratorios o sea tenemos que mejorar esta transferencia tecnológica y tenemos que mejorar también en la calidad de las empresas ¿no? innovadoras que haya y que estas tecnologías salgan y esto es un problema incluso más aficiante en España esto es un problema quizás menos a nivel mundial pero es bastante particular nuestro en España y yo creo que también es algo que estamos entre todo reflexionando debiendo que hay que solucionarlo ¿no? pues sí realmente es es una pena ¿no? que con todos los avances que se hacen y lo útiles que son a la vista está el ejemplo este del dispositivo de glucosa bueno pues hay que seguir en este frente y una cosa en relación con esto es también claro el coste final de estos dispositivos tanto para bueno dependiendo de de quien sea la entidad que se haga cargo si el sistema nacional de salud etc esto es un factor limitante y ¿cómo se podría solucionar esto? porque claro esto es muy complejo de solucionar pero influye realmente en es uno de los factores que influye en esta complicación en la transferencia ¿no? no 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 en este caso porque bueno quizás claro os enseño los microchines es una tecnología más sofisticada pero curiosamente los que trabajamos en este campo sabemos que los análisis tienen que ser de bajo coste y por lo tanto las tecnologías que se utilizan los materiales todo es de bajo coste es decir que los análisis te pueden llegar a costar algunos cálculos que hemos hecho ¿no? imagínate por ejemplo este de tuberculosis que os he enseñado pues este te puede llegar a costar a lo mejor menos de 10 euros ¿no? por análisis y sin embargo a día de hoy un análisis por PCR o por otro tipo te cuesta muchísimo más es decir que todas estas tecnologías son de bajo coste los que trabajamos en ellas sabemos que ya de partida que tienes que trabajar pensando que el sensor tiene que ser de bajo coste la cantidad por ejemplo los anticuerpos monoclonales o el receptor biológico que pongas bueno son caros pero acordaros que estamos hablando de dispositivos a casi a escala mano por lo tanto la cantidad de anticuerpos que vas a colocar también es mínima así que todos los a las que lo tenemos calculado ¿no? no sé te puede llegar a costar vamos siempre por debajo hay test que te pueden llegar a costar 1, 2 o incluso 10 euros ¿no? no sé imagínate esto de que he hablado del cáncer colorectal si tú tienes un poema caro un biosensor que aunque te cueste imagínate 20 euros frente a una colonoscopia que vale 500 bueno pues ahí hay una gran diferencia no no el coste no es el problema el problema es la inversión para montar una empresa y realmente la inversión inicial para sacar esta tecnología al mercado pues genial muchas gracias realmente hay falsos tópicos contra los que luchar y precisamente estas charlas están son muy útiles para para desvelar pues por ejemplo este que es un falso tópico de no es que esta tecnología es muy útil pero es muy cara pues bueno al final se está viendo que no y que que es perfectamente aplicable es cuestión de bueno solucionar muchos problemas sistémicos que hay exacto no sé si tú lo has hecho ¿cuál sería el paso siguiente? es decir ¿qué queda por hacer? bueno obviamente queda mucho pero ¿cómo se continuaría estas investigaciones? ¿cuál es el siguiente gran reto en este campo? bueno a ver en este campo como veis yo os he enseñado algunos ejemplos de concretos de medir un tipo de biomarcador que ya está muy bien definido por ejemplo el que corresponde a tuberculosis o un tipo de bacteria pero claro todavía quedan muchos retos por ejemplo en el caso de las infecciones yo creo que nos queda un reto muy grande con lo de las bacterias muy resistentes que es bastante complejo de detectar las bacterias que sea específico y luego de detectar las resistencias de las bacterias y esto también se puede hacer con este tipo de tecnología pero es bastante complejo y esto es una de las grandes líneas que por ejemplo nosotros estamos intentando hacer y conseguir financiación de identificar bacterias y identificar al mismo tiempo su nivel de resistencia antibiótico y esto es complejo luego hay otras líneas también muy interesantes por ejemplo todo lo que es la epigenética del cáncer que como sabéis bueno pues estamos hablando de mutilación de splicing alternativos hay muchos eventos que tienen lugar a esta escala molecular celular por ejemplo esto también se podría llegar a hacer con biosensores es decir que hay muchas cosas que se pueden hacer con biosensores no es solo medir un bioparcador sino que te puede ayudar a analizar numerosos eventos incluso de biología molecular relacionados con diversas patologías o incluso por ejemplo las enfermedades neurodegenerativas Alzheimer, Parkinson es decir que realmente quedan muchísimos campos donde los dispositivos este tipo de tecnologías pueden ayudar muchísimo a progresar en la investigación y también en cuanto también en la investigación clínica se avanza en los biomarcadores pues por ejemplo un panel de biomarcadores que te diga pues este panel es predictivo de imagínate de un ictus de cómo va evolucionando un tipo de ictus pues realmente nosotros podríamos adaptar rápidamente eso a tecnologías de biosensores para medirlos rápidamente incluso en una ambulancia una persona le da un ictus y que en la misma ambulancia ya se le esté midiendo todos esos biomarcadores para saber cómo va a evolucionar ese ictus pues hay muchísimas cosas como esas que se pueden hacer en este campo y en el medio ambiente que también son dispositivos muy adecuados para el medio ambiente para el control medio ambiente Efectivamente hay muchísimos frentes abiertos y bueno esperemos que se avance queda mucho camino por recorrer pues lamentablemente no nos queda tiempo para más ha sido realmente muy interesante muchísimas gracias Laura por estar aquí y bueno recordar a a todos que este esta charla quedará en el canal de youtube de de Febiotech también se subirá a plataformas de podcast como iVox y Spotify y os esperamos en las siguientes charlas muchas gracias a todos y buenas tardes